Lo que no quieren es que se tenga una mayoría para poder reformar la Constitución, porque si se reforma la Constitución, ¿qué se puede hacer? Se puede reformar el Poder Judicial y se va a elegir a diputados, a magistrados, a ministros y se puede limpiar de corrupción el Poder Judicial, pero eso no quieren que suceda. Este es el caso reciente del fin de semana, otro sabadazo de un juez o una jueza que le está dando libertad al señor Marín, que fue gobernador de Puebla. Ya dio la orden de que se libere. Un juez, ¿saben qué hacían estos? Protegían al señor Marín. ¿Y saben por qué lo protegían? Porque el señor Marín les ayudó en el fraude electoral del 2006.